Bienvenidos muchachos a informante fiesta, la fiesta más entretenida de toda la nación Y les voy a decir que por favor comenten, no solo me escriban al privado Porque muchas personas me escriban al privado y me dicen Oh Juan que increíble tu fiesta, me encanta No es solo mierda, también tienes frutas y verduras Tienes información con todo lo que compartes Así que les pido por favor que también compartan aquí el público Miren, muestren a la gente que les encanta la fiesta No voy a hacer más preámbulos, les doy la bienvenida y disfruten Muchachos, quiero contarles algo que está pasando en las noticias justamente Han estado ocurriendo muchas cosas En el capítulo anterior verificamos que Kim Jong-un no está muerto Yo pienso que hay una posibilidad de que lo que mostraron los norcoreanos sea un muñeco Pero como les digo no está verificado, seguiremos esperando a ver si es cierto que está vivo En otras noticias muchachos, hay unos mercenarios, hubieron un intento de ingresar al país venezolano Y fue un grupo armado con algunos cartuchos de balas y dos peñeros de alta velocidad Porque cuando leí la noticia decía que lanchas de alta velocidad, de alto calibre y tal Y cuando me voy a meter son dos peñeros como si fueses a Chichiribiche en un peñerito Bueno, ese mismo peñero es el que tenían para ir a invadir Venezuela La gente dice que fue un teatro montado por el gobierno venezolano por el régimen Yo no lo creo así Otra gente dice que fue algo orquestado por el gobierno de los Estados Unidos Pero Donald Trump salió diciendo que si él va a invadir Venezuela no lo va a hacer con dos peñeros Que lo va a hacer con un montón de portaaviones y un montón de aviones casa Y es cierto, yo no creo realmente que el gobierno de los Estados Unidos haya financiado esa estupidez Hay mucha gente en Venezuela y hay muchos militares en el exilio Que se pueden organizar perfectamente y que pueden realizar esa invasión de bajo presupuesto Mucha gente lo llama en la operación Gedeon, yo lo llamo la operación Piratas del Caribe Pero al final no lo pudieron realizar, ¿por qué? Porque un pescador con una red los atrapó a todos y les echó la paja Realmente el pescador no hizo más que lo que haría cualquier chavista Porque recordemos que esa gente está adoctrinada y va a lo que le mandan a hacer Y muchas veces han estado alertando de que la sociedad civil debe estar pendiente y tal Ese bicho lo que vio fue un movimiento ahí raro Y le dijo a un guardia nacional, el guardia nacional le dijo a su general Y se armó la zampablera ahí, algún huevón le habrán dado una caja clas por eso Independientemente, yo creo que esto no ha sido orquestado por los Estados Unidos Pero sí tenían conocimiento Ustedes han visto películas, pasa en la vida real, pasa en TNT Siempre existen los mercenarios que van a invadir o van a hacer algo Y el gobierno de los Estados Unidos simplemente lo aplaude, pero no se involucra Y si alguien se cayó con los kilos y atraparon algún huevón Créeme que ellos van a decir, como dijo el New York Times Que el gringo que lideraba el asalto a Makuto Era un discapacitado mental Cito, literalmente no tenía facultades mentales No tiene facultades mentales Entonces, es un loco Yo creo que si ellos hubiesen llegado de verdad Se hubiesen bajado en Makuto Y se hubiesen dirigido a Caracas Con esas dos, tres camionetas que tenían Con pistolas de alto calibre Se montaban ahí Iban a hacer una sensación mediática Como la que hizo Juan Guaidó Cuando mandó a Leopoldo López para el aeropuerto de La Carlota O sea que en ese momento a lo mejor el régimen se podía cagar Porque recuerda que tienen al gobierno de los Estados Unidos en el Caribe Y fácilmente con dos, tres avioncitos que pasaran por encima Se iban a chorrear todo el mundo Y muchos militares a lo mejor iban a apoyar esa causa Recordemos que todo es un show mediático Que aparenta más de lo que es Para simplemente generar ese impacto social Y que la gente salga de las calles Porque ahora imagínate Ese montón de mercenarios en La Carlota Imaginemos el escenario, ¿no? Mercenarios en La Carlota Juan Guaidó en las redes sociales diciendo que sí Que al fin se dio el cambio Y los gringos metidos en el Caribe La gente no va a salir a las calles La gente se va a poner alrededor de todos esos mercenarios Van a estar todos juntos ahí Y va a ser bien difícil que se trae a tiros Una guerra civil pudiera haber Entonces el escenario sería O Maduro se va O Maduro se mata Se pone a matar más gente de la que mata de hambre En otras noticias Six Nine El trapero estadounidense Acaba de salir de prisión Después de dos años de haber estado en ella Recordemos que estuvo preso Porque él lideraba una banda Y simplemente lo apresaron a él Líder de la banda Y él le echó la paz a todos sus amigos Y por eso le dieron dos años Ahora está libre Y ahora todo el mundo obviamente lo quiere matar Pero él dice que él es leal a su familia Que él no iba a estar respaldando un poco de idiotas Que ahora lo quieren matar Bueno, te quieren matar ahora por pajugo Por bruja Pero yo no voy a opinar Yo no voy a opinar nada Porque yo no sé nada de la delincuencia norteamericana Yo puedo hablar desde la delincuencia venezolana Aunque no Que soy un erudito de la delincuencia venezolana Pero existe una situación ahora mismo En el barrio más grande de todo Venezuela Y yo me atrevo a decir que el más peligroso del mundo El barrio de Petare Se están cayendo a plomo en esa mierda De hace como una semana Hay un prank Que para la gente que no sabe O que no conoce de cómo se mueve La política social en Venezuela Un prank simplemente es un líder criminal Un líder criminal que tiene mucho poder Y los barrios que son sitios muy humildes Están gobernados por estos pranes En este caso, el prank que está apoderado Del barrio de Petare Se llama el prank Willexis Willexis hace unos años atrás Específicamente en el 2014 Fue armado por el mismo gobierno Les dio armas de altos calibres a ellos Para que pudieran aplacar las manifestaciones En contra del gobierno Y una persona que me esté escuchando Que no sepa nada de Venezuela Ni nada de cómo se mueve la sociedad política Y civil Va a decir, ¿Cómo que el gobierno le dio balas Y pistolas de alto calibre A líderes de delincuencia? Pues hermano Eso es América Latina Esto es el Caribe Y sí funciona así Literalmente Hay un grupo Un grupo político Dentro de Venezuela Que se llama Los colectivos Estos colectivos Se encargan de Resguardar la patria Y quién los arma Y quién les da Los recursos Para que resguarden la patria El gobierno venezolano Y bueno Estos colectivos Con mucha valentía Salen a las calles A defender a la nación Por supuesto ¿Qué pasa? Que pasan los años Recordemos que los colectivos No son otra cosa Que mercenarios Del gobierno Y muy bien Lo decía Maquiavelo En su libro El príncipe Una de las cosas Que jamás puede hacer Un príncipe Si quiere conservar Su principado Es tener mercenarios O contratar mercenarios Porque los mercenarios Se mueven por el billetico Y cuando se acaba el billetico Y no tienes ni siquiera Billetico Para alimentar tu pueblo Menos va a tener billetico Para alimentar Los ladrones Que te apoyan ¿Qué pasó? Los mercenarios Se arrecharon Porque Venezuela Ya no estaba como en el 2014 Entonces Esos planes hermanos Se pusieron a favor Del pueblo En Petar Que es un barrio Muy peligroso Desde hace muchos años En Venezuela Ya no se roba En Petar Ya se puede andar Con el celular En la mano Cosa que no se puede hacer En ninguna otra parte De Caracas Entonces hay un gobierno Paralelo Un gobierno más delincuente Del que ya existe En Venezuela Porque recordemos que El gobierno legítimo Entre comillas De Venezuela Está gobernado Por un montón De narcotraficantes Y se convirtió Literalmente En un narcoestado El deseo De Pablo Escobar Se hizo realidad Y los mercenarios Llámese Pranes Colectivos Resguardadores De la patria Tienen sus Comunidades A las que ellos Representan Y a las cuales Cuida mucho mejor Que el mismo gobierno Para que lo tengan En contexto La gente ahora Está apoyando El pran Y están todos En conjunto Dentro del barrio Espetare Caceroleando Diciendo Wilexi Espetare Wilexi Espetare Y gobierno De Venezuela Tenía seis días Sin prestarle Atención A eso Porque ellos Ellos no se querían Meter en ese problema Ellos no se querían Meter en ese problema El otro pran Que está en guerra Con este Wilexi Es un pran Que ahora Lo armó El gobierno Para poder bajar De la mula A Wilexi Porque las protestas Del 2019 No fueron reprimidas Como ellos querían Que se las reprimieran Así igualito Como las reprimieron En el 2014 Pero bueno Eso es otra historia El punto es Que ahora el gobierno Está diciendo Que Wilexi Habló con la DEA Habló con el gobierno De los Estados Unidos Y con esta Con esta organización De la invasión Piratas del Caribe Invasión Gedeon Gedeondo Y que supuestamente Wilexi Estaba coordinando Toda esa guerra En Petare Para distraer A la comunidad De militares Y policías Y que se pudiera Dar la invasión Por el otro lado La invasión Que obviamente Evitó nuestro Gran héroe De la patria El pescador De Makuto No voy a hacer Ningún tipo De conclusión En estas noticias Les daré a ustedes Con todos estos Hechos Que les presenté A que saquen Sus propias Conclusiones Un bello abrazo Y estas fueron Todas las noticias Vamos a las crónicas Muchachos En las crónicas Del día de hoy Les voy a contar Una historia De una persona Una historia Bastante curiosa De una persona Que tiene relación Con estas noticias Que han pasado Que les he comentado A un principio Del programa Y es Raúl Raúl Isaias Baduel Es un militar Y político Venezolano Que en el 2002 Él encabezó La operación Para rescatar A Chávez De la Archila Recordemos que Chávez Sufrió un golpe De estado Y lo quitaron Del poder Como por tres días Y luego reapareció Bueno Él fue la persona Que encabezó La operación Para rescatarlo De la Archila La brigada De paracaidistas Él la comandó Pero quiero contarles Que pasó antes de eso Baduel Se relacionó Con Chávez En un principio Cuando fundaron El partido político MBR 2000 Movimiento Quinta República El partido Que le dio el poder A Chávez Ellos Hicieron unos votos Hicieron unas promesas Y se juramentaron juntos En 1992 Chávez Junto con otros militares Quisieron hacer Un golpe de estado Y el golpe de estado Fue frustrado Él fue una de las personas Que no se quiso involucrar En ese golpe de estado Y eso hizo Que sus compañeros No lo quisieran más Lo rechazaran un poco Pero a raíz De lo que logró Chávez Luego Se ponen el poder Le hacen el golpe De estado a Chávez Y lo meten en la Archila Él va Lo rescata Como que de alguna forma Sus colegas Lo volvieron a tomar en cuenta Lo integraron A la vida política Lo hicieron ministro Y pasó muchos años Como ministro de defensa ¿Qué pasó? Él se empezó a dar cuenta De algunas cosas Que tal vez a él No le parecían Buenas Y voy a citar Justamente Las razones Por las cuales Él empezó A no querer Involucrarse más Con el chavismo Y él decía Que en su juramentación Cuando la hizo con Chávez Él juramentó Que no podían permitir Que nuestro sistema Se transforme En un capitalismo De estado En donde el estado Es el único dueño De los grandes medios De producción Un país Puede cometer El error De nominalmente Llamarse socialista Y en realidad Practicar un capitalismo De estado Y el gobierno Lo controla todo Lo controla mal Pero lo controla todo Entonces Yo creo que él tenía Sus razones Para criticarlo ¿Qué pasó? Como empieza a ser Muy crítico Empiezan a adjudicarle Hechos de De corrupción El sistema chavista Tiene esa Esa técnica Que es que te coloca Como ministro Pero el ministerio Está infectado De un montón De corrupción Tanta Tanta corrupción Y tanta historia De corrupción Que o te adaptas A esa corrupción O vas en contra de ella Y él en su momento Se adaptó Pero cuando empezó A criticar Al chavismo Ya estaba lleno de mierda Y lo encarcelaron Hasta el sol De hoy Y bueno ¿Por qué yo digo Que eso tiene relación Con las noticias Que están sonando ahora? Porque Josnar Adolfo Baduel Fue una de las personas Que fue encarcelada O fue detenida Durante la operación Piratas del Caribe Operación Gedeon Y ese apellido No te suena Baduel Josnar Adolfo Baduel Es hijo De Raúl De Raúl Isaías Baduel Lo cual Descarta Completamente La posibilidad De que sea Un montaje Del gobierno O al menos Para mí ¿No? Otra cosa Que me llama Mucho la atención Y voy a hacer Un paréntesis Antes de finalizar Las crónicas Y es que A este A este carajo A Josnar Adolfo Baduel El hijo De Baduel Es la única persona Que no se sabe Donde está realmente A todos los demás Detenidos Se saben que están En el helicoide El fiscal general De la república Incluso Admitió que Todas las personas Están En el helicoide En la prisión Del helicoide Pero específicamente De él No se sabe Nada Su hermana Lo fue a buscar En el helicoide Y las autoridades Dicen O hasta el sol De hoy El día de hoy 10 de mayo No se sabe Donde está El hijo De Baduel Y voy a penar Un pedacito Del fiscal general De la república Para que vean Que Que delincuente Se ve Parece un Asesino En serie Si este tipo Fuera a mi casa A pedirme azúcar A las 2 de la mañana De verdad Que lo apuñalaría Inmediatamente Con lo primero Que consiguiera Porque sabría Que vendría Por mi Puta vida Esa fue la crónica Del día de hoy Simplemente para que pienses Un poco Y para que investigues También por tu lado Para que No que es como un ignorante Creyendo todo lo que te dice El informante fiesta Y lo verifiques Tú también Muchachos Llegamos a la fiesta Si Y el día de hoy Como estamos muy políticos Vamos a A A Pasar la página Y vamos a ver Cosas divertidas Y estúpidas Quiero agradecerles A todas las personas Que auténticamente Me escriben al privado Y me dicen Que les gusta Informante fiesta Les digo Que si auténticamente Les gusta Por favor No solo me escriban Al privado Comenten en este preciso momento Denle un like Compártanlo con todo el mundo Así el algoritmo De Instagram Me va a ayudar El algoritmo de Instagram El algoritmo de YouTube El algoritmo de Facebook Todos esos algoritmos Me ayudan El punto es Que ustedes lo que tienen que hacer Es compartirlo Y comentarlo No me importa Si comentas Me pica el culo Porque es Un comentario Es válido Y si no te gusta el show Por el contrario Odias el show Detestas mi persona Pues me parece Bastante raro Que llegaras a esta parte Del show Y bueno Debe ser que estás Enamorado de mí Sin más preámbulos Comencemos La puta locura El primer meme Los niños Son el futuro Del país Mientras tanto Los niños Perreando En la sala Exactamente Yeah Y se quita la camisa ¿Qué es esto? Se molesta Se pica Y le tira la almohada Al hermano Pero lo que yo digo es Tranquilo No tienes que avergonzarte Eres libre Eres una persona Feliz Y por supuesto Que eres el puto futuro Del país No como el amargado De tu hermano Que lo que hace Es humillarte Vamos con esto No hay Mejor desinfectante Para las manos Que este Vamos a ver Un viejo Su mejor Bolsa La coloca en un sitio Y se desinfecta La mano Con Con el extintor El extintor de incendios Que loco El extintor de incendios No te va a proteger Y el vinilante Hey hey Ramón Ramón Que tenemos a un viejo aquí Todo loco Y el coronavirus Lo ha vuelto mierda Ramón Desinfectándose las manos Con el extintor Me encanta Me fascina El imbécil de mi novio Oye Ya no quiero estar más contigo Terminamos Yo automáticamente Mardita Mardita Lograste lo que querías No rata Logro lo que quería La mierdita esa Bueno Está bien Nos hizo todos felices Ajá Había visto un caracol Comer Yo nunca lo he visto comer Vamos a ver Por la olla Y échale a dos a la olla Y échale lenteja a la olla Porque yo quiero refinar Calverse Por la olla Y échale lenteja a la olla Y échale por la mesa a la olla Es súper satisfactorio Como que el jabón se va desintegrando Así poquito a poco Mientras lo va cortando Al principio como tiene esa textura Se va poniendo Se va parlando por cuadritos Pero ya después son como escamas Ok Excepto Hasta ahí Son cuadritos Y ya empiezan las escamas Y no sé por qué estoy analizando Esa estupidez Pero Es una vaina Que es una realidad Pues Es una puta realidad No estoy engañando aquí a nadie Ok Vamos acá Escroto socialista Memes de escroto socialista Síganlo rápidamente Escroto socialista Escroto punto socialista Y si te encanta Y quieres seguir el backup Escroticos socialista Porque Hay diferentes Dimensiones de escroto Y colores también Pero eso es otro tema Que podemos hablar en otro episodio Una negra moviendo el culo Como Debe ser Una negra además Ok Ok Ya vi que no es una negra Porque estaba como dando latigazos En el medio No sé si se fijan Empieza aquí En esta parte Con unos latigazos Mira Mira Esos latigazos ¿Ves? No es una negra Pero Lo que yo iba a decir Con respecto a la raza negra Porque eso sí tiene O sea Lo que voy a decir No prela negras o negros Sino todos en general ¿Por qué se ponen los cabellos de colores? ¿Qué? ¿Por qué? No entiendo No lo entiendo Alguien que me lo he dicho Que me lo explique Por favor Continuamos El último meme El meme De escroto socialista Y lo que veo es el joker Me encanta el joker No sé por qué Y más este joker El último joker Porque es como un enfermo Real Es un enfermo mental real Joker asesino Y a él no le importa nada Simplemente que lo traten bien Que por qué la humanidad Lo trató como una mierda Merece morir El joker siempre hace Lo que debe hacer Un humano consciente Si estás loco Como les dije El joker hace siempre Lo que un humano consciente Debe hacer Sácale ahí Robert Bueno muchachos Ese ha sido Todo el episodio Del día de hoy Espero que les haya gustado Si fue un poco largo Les pido disculpas Pero bueno Esto es lo que hay No podemos hacer así Es como el ciclo El socialismo Del siglo XXI Una vaina que Te están ofreciendo Como una solución Pero que a fin de cuentas Es una maldita dictadura Nos vemos muchachos Hasta el próximo Informante Fiesta Diviértanse Y límpiense muy bien el culo Terminó Marico Creo que no me limpie bien el culo Antes de hacer el vaina Me está picando Ya vengo Está muy bueno